Entonces, básicamente, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a decir, bueno, hay una probabilidad de ser tratado dependiendo si uno está a la izquierda o a la derecha y no es necesario que esa probabilidad sea 1 o 0. Antes, digamos, lo que nosotros llegábamos y decíamos es que si me acerco a el corte por la izquierda, la probabilidad era 0 y cuando me acerco por la derecha, la probabilidad era 1. Entonces, básicamente, lo que teníamos es que este número era 1 y este era 0. Ahora, lo que vamos a tener es que esa probabilidad no es diferente, pero no necesariamente la distancia va a ser 1. ¿Están de acuerdo o no? Listo. Entonces, el ejemplo, digamos, del que habíamos hablado que funciona muy bien es el de la mención de la nivel y tan. Porque, aunque, digamos, básicamente, si uno está a la derecha del punto de corte, digamos, que es 9 o lo que sea, no todos son tratados. O sea, no es que por estar a la derecha la probabilidad es 1. Pero los que están a la izquierda, no todos son 0. Pero eso no necesariamente tiene que pasar. Así tampoco. Por ejemplo, en el ejemplo del fondén que habíamos visto, los que están a la derecha tenían de la lluvia, todos eran tratados. Vamos a ver esa figura que está ahí en el principio. Entonces, básicamente, los que están a la derecha del punto de corte, casi todos son tratados, pero los que están a la izquierda, no necesariamente son 0. Y eso puede pasar porque, digamos, hay manipulación. Entonces, hay corrupción, básicamente, ¿no? Básicamente, un alcalde se lo da a municipios que no cumplieron con la lluvia, así no han cumplido con la lluvia. Entonces, lo importante es que la diferencia a la izquierda y a la derecha, entre esto y esto, no sea igual. O sea, la probabilidad cambie discontinuamente en el punto de corte. ¿Estamos de acuerdo? Y es la primera etapa en esta derecha. Si esta probabilidad fuera igual, básicamente, el instrumento no tendría primera etapa. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, pues, no podemos hacer la derecha del instrumento. Entonces, que esto sea grande, pues, es bien... O sea, que esta diferencia sea grande, va a ser bien importante. Listo. Listo. Este es lo más típico en variables, en regresión discontinua, la verdad, más que el ejemplo que hemos visto donde hay con planes perfectos, porque la mayoría de los casos hay cierta flexibilidad en las reglas de asignación de los programas o de los tratamientos. O sea, eso quiere decir que hay un poquito de corrupción o puede que sea una flexibilidad que está escrita en la ley, digamos. Pero eso es lo más común. Entonces, esto es lo que se hace con ese tipo de discontinuos. Entonces, lo que decíamos es, en un RD-sharp, tratarse salta, o es determinístico, por si uno está a la izquierda o a la derecha del corte. Lo que va a pasar en el fósil es que la probabilidad de tratarse va a saltar. Y es importante que salte y que sea diferente. Y uno puede escribir, digamos, esa probabilidad, básicamente, como cuál es la probabilidad de tratarse, va a depender de X. Y uno puede pensar que hay un polinomio a la izquierda y un polinomio a la derecha que va a saltar con el Z. Entonces, Z es, si uno está a la izquierda o a la derecha, que va a ser el instrumento. Entonces, lo que estamos diciendo es, hay un polinomio, y ese polinomio, cuando estoy a la derecha, va a saltar. O sea, va a empezar a hacer ese G1 en vez de ese G0. Es lo mismo que escribimos normalmente con outcomes potenciales, ¿o no? Entonces, si el instrumento es cero, el polinomio es G0, y si el instrumento es uno, el polinomio es G1. Va a saltar, va a ser un polinomio diferente, una función diferente. Listo. Ahí, esto volvió a crear. Voy a cargar las... Porque ahí no se ve bien, ¿o no? Pues yo lo voy a ver. Ah, pero lo tengo que bajar. Perdón. No, también lo bajo acá. Ustedes están viendo ahí, pero... ¿Qué están viendo los de internet? También están viendo el pasar del internet. Pantalla de su iPad. ¿Cómo? Estamos viendo la pantalla de su iPad. El de iPad. El de iPad. Ok, listo, ya lo cambié. Un segundo. No, esto no es. ¿Listo? ¿Listo? Y lo bajo. Ahora sí están viendo la presentación. Sí. Listo. Entonces, ahora quiero hacer suma de esto. Yo soy capaz de usar eso. Entonces, básicamente, como lo estamos diciendo ahorita, la forma reducida va a ser el salto en la probabilidad de tratarse en ese punto de corte. Eso no... La forma reducida va a ser, cuando utilizamos como variable de la izquierda la regresión, ¿cuál es el resultado de Y? Y en el eje de X vamos a usar el salto, o sea, el punto de corte. Entonces, nos va a decir qué pasa si uno está a la izquierda o a la derecha el punto de corte. Pero eso puede que no sea muy interesante. Digamos, en el caso del ITAM, sería cuál es el efecto del salario de sacar un promedio justo arriba de lo E versus uno justo abajo de lo E. O sea, es que no es tan interesante en sí mismo. Entonces, ahora nosotros nos interesa antes cuál es el efecto de la mención especial. Entonces, la primera etapa, o que nos va a decir qué tan relevante es el instrumento, es cuál es la probabilidad, o sea, cómo salta la probabilidad de recibir mención especial por tener el promedio justo a la izquierda o a la derecha. Y eso lo podemos usar. O sea, está la izquierda o la derecha, lo podemos dar como instrumento de la mención especial y ver cuál es el efecto de la mención especial en el tratamiento, que va a ser básicamente el latio. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, básicamente, esto tiene los mismos supuestos de cualquier variable instrumental y los mismos problemas respecto a, pues, no puede haber defiles, o sea, no puede haber gente que por estar a la derecha de la estructuridad, o estar a la izquierda, es algo que sea más probable que se está. No puede haber gente que eso le pase. O sea, no puede haber gente que porque sacó promedio de 8.9, es más probable que la mención especial. Que en el caso del tratamiento, pues, está como claro que eso funciona, pero hay otros casos en los que eso no tiene importe ser así. Obviamente, el late que vamos a encontrar solamente cumple para los complages, o sea, para la gente que saca promedio justo arriba del 9, hace que, o sea, se vuelven complages y hace que tengan mención especial. Que, digamos, en el caso de este ejemplo, es la gente naturalmente que a uno le importa, ¿no? Porque es la gente que efectivamente podría obtener una mención especial. Y, pues, uno puede hacer las demás cosas que hace siempre con varias veces. Ver si es relevante, debe argumentar que es exógeno, o sea, que no, que se cumple la exclusion restriction, o sea, que la única manera en que esto afecta el tratamiento es a través del instrumento, o sea, obtener mención especial o no, y no cae en efecto independiente. Entonces, uno, no puede ser que haya dos saltos, por ejemplo, en 9, que hagan que ustedes tengan un título diferente a las otras personas. Porque sí, entonces, ahí estaremos confundiendo el efecto que tiene ese salto en el Y, y no solo antes de la mención especial. Pero básicamente son los mismos supuestos de Dark Assume. Y, por ende, lo que uno va a obtener es el estimador de IV común y corriente, que ahora se conoce como el World Estimator, que en la parte de arriba tiene la forma reducida, o sea, cómo cambia Y cuando salto discontinuamente de estar a la izquierda o a la derecha. Entonces, lo que está acá es cuando me acerco al punto de corte por la derecha, o sea, la gente que es tratada, y aquí cuando me acerco por la izquierda, o sea, los controles, y eso me dice cómo cambia el Y. Entonces, digamos, cómo cambia el salario. Y si el salario está cambiando, o sea, los supuestos salarios simultáneos, es porque, digamos, en el ejemplo de DITAM, está cambiando la mención especial. Pero no todo el mundo obtiene mención especial. Entonces, tengo que reescalar ese estimador. ¿Y por qué lo reescalo? Pues, cómo cambia la probabilidad de obtener mención especial, que es el tratamiento, si me acerco por la derecha y por la izquierda. Y esto acá es en latín. Común y corriente. Y eso se puede estimar con todos los paquetes que ustedes ya conocen. Vean. Listo. Listo. Entonces, eso es lo que acabamos de decir. Entonces, va a faltar menos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo del FONDEM. Recuerden que el FONDEM, como lo mostramos ahorita, era un caso fósil. Entonces, si nos doblamos a las parades del principio, lo que yo les mostré, para conectar todo con lo que estamos viendo, al principio, esto es la primera etapa. ¿Cómo cambia la probabilidad de recibir el FONDEM? Con estar a la izquierda o a la derecha. Que va a ser el denominador del IV. Y lo que está acá es la forma reducida o el intento TREAT. Es estar a la izquierda o a la derecha. Y este es el Y. La diferencia en densidad de luchas nocturnas, que es un aproximador de desarrollo económico, a la izquierda o a la derecha. Y se tiene este salto. ¿Están de acuerdo? Entonces, esta es la forma reducida o el intento TREAT. Y si nosotros queremos saber cómo afecta efectivamente a recibir el FONDEM en esto, necesitamos las variables instrumentales. Y el estimador de variables instrumentales efectivamente va a ser esta distancia dividida entre esta distancia. Entonces, las ecuaciones que ellos plantean acá, en el P inferior, está bajito. Es justo esto. Entonces, lo que dicen es, esto es recibir el FONDEM si estoy arriba o abajo. Entonces, esto básicamente es, si estamos todos de acuerdo, la primera etapa o no. Esta es la forma reducida o no. Que es tengo el Y y acá tengo si estoy arriba o abajo del Y. Y lo que dicen es, adicional a eso, yo puedo estimar un LAT. ¿Cómo estimo el LAT? Pues la ecuación no está acá, pero básicamente sería tener acá el Y, acá el FONDEM, pero ese sería F gorrito o no. En vez de F, porque lo estoy estimando por medio de variables unidades. Listo. Entonces, acá básicamente, ¿qué es lo que muestran ellos? Antes para que lo vean. Entonces, dice, la primera etapa. Entonces, ¿cuál es el impacto de estar en la izquierda o en la derecha en la probabilidad de recibir el FONDEM? Entonces, lo que dice es, la probabilidad aumenta más o menos, esto pues depende de los controles y demás, en 22 puntos porcentuales. No 22%. ¿Están de acuerdo o no? Alguien que vivió la clase conmigo el año pasado, no va a regalar su nombre. Para hacer la test conmigo, escribe la test, y en todos lados puso en una conversión como esta, por ciento, y casi lo mato. No hagan eso. Después está la forma reducida o el intento triste. Entonces, si yo estoy a la izquierda o a la derecha, aquí el resultado es las luces nocturnas. Entonces, lo que está diciendo es, la densidad de luces nocturnas aumenta en, recuerden que está en el logaritmo de las luces nocturnas, serían 5.9%. ¿Están de acuerdo o no? ¿Están de acuerdo o no? la densidad de luces nocturnas aumenta en 5.9% por estar a la derecha de la discontinuidad. Que está muy interesante y todo, pero la verdad es el impacto recibe el fondo. Entonces, acá, básicamente lo que hacen es, este número, ¿no? Dividido entre este más o menos, que, disculpen, debe ser, este número, más o menos, dividido entre este, me da esto. Y pues, creo que si uno lo hacen un calculador en la derecha, numéricamente lo mismo. Entonces, lo que dice esto es, la densidad de luces nocturnas, ¿están de acuerdo? Porque aquí el Y es el logaritmo de las luces nocturnas. Entonces, la densidad de luces nocturnas aumenta en 26% si yo recibo el fondo. ¿Están de acuerdo o no? La probabilidad, ¿no? No, porque esto es, o sea, el Y son las luces nocturnas. Es el logaritmo de las luces nocturnas, de la densidad de luces nocturnas. Entonces, lo que dice, la densidad de luces nocturnas aumenta en 26% si yo recibo fondel del subsino. Es muchísimo. Es bastante, es un efecto de distancia. Exacto. ¿Qué tiene que ver, a ver, pues, si lo va a compro, esto efectivamente es. Creo que esto lo hice el año pasado. No me acuerdo, si está bien. Uno siempre debe hacer eso. Entonces, básicamente, vamos a coger la forma reducida, que es 0.059, y la vamos a dividir entre la primera etapa, que es 0.227, y da 0.2599, que es, pues, lo aproximaban a 0.26. Perfecto. O sea, lo hicieron bien. Muy bien. y, pues, tiene ese error estándar, es lo típico. Entonces, efectivamente, es una, es grande, es un efecto muy grande. Se está diciendo, aumentan 26% la densidad de luces nocturnas. Entonces, es muchísimo. Ahora recuerden, esto realmente son 26, lo que se conoce como log points, puntos logarítmicos. que cuando el número es más grande de, era como 15, ya no está tan parecido al porcento. Entonces, una cada vez más formar esto, que hay una transformación a por ciento, pero bueno, digamos que el 26% para hacer nuestra vida fácil por ahora. Y acá, noten que la diferencia, básicamente, entre uno y el otro, es cuál es el ancho. O sea, básicamente, qué tan lejos estoy mirando de la discontinuidad. Entonces, acá están mirando 50, pues, 60 mililitros, aproximadamente 58, a la izquierda y a la derecha. Entonces, dicen, mira, a la izquierda hay tantas observaciones, y a la derecha tantas. Y, si hacen más pequeño este ancho de banda, a 40, entonces hay menos observaciones, tanto a la izquierda como a la derecha, como lo esperaría, y pues cambia un poquito los resultados, pero pues, no tanto. ¿Sí? Y normalmente uno va a ser como, si es como esto, pero lo va a ser, no sé, qué pasa si uso 100, qué pasa si uso 20, ese tipo de cosas. Pues ahí todo el mundo está, ¿de acuerdo o no? Bueno. Profe, yo tengo una pregunta. Sí. Dale. O sea, quedamos que son, quedamos que son diferentes, solamente, no solamente si son fósiles, o sea, van a ser diferentes, incluso si es fósil o no. ¿Cómo fue otra vez? ¿Son diferentes? Sí. Cuando lo habíamos hecho, no fósil, sino el que pasaba de 0 a 1, la probabilidad. Sí. ¿Cuál es la diferencia con esto? O sea, ¿qué nos dio de diferente el resultado? Mira, lo que debería pasar es que si pasó de 0 a 1, esto, número debería ser 1, mecánicamente, o no. Porque esto, el first stage te dice, ¿cómo cambia la probabilidad de ser tratado? O sea, recibir con DEL, por estar en la izquierda o la derecha de la continuidad. Entonces, en lo que habíamos visto antes, esto debería cambiar en 1. Perfectamente. Ya, 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 ok. Entonces, como es 1, pues, este intento 3 realmente también es el late, porque tú vas a coger este número, lo dirías entre 1, te harás esto mismo. Porque todo el mundo es complejo, todo el mundo pasa de 0 a 1. Perfecto, perfecto, esa es mi pregunta. Gracias. Listo. Muy bien. Entonces, ahora, en general, cuando hacen un paper con RD, esto debería ser muy claro, siempre deberían tener muchas figuras, porque están estos saltos, es como muy bonito, es como muy visual. Entonces, un paper con RD que no tenga muchas figuras, siempre es muy sospechoso. Ok. Básicamente te está diciendo algo detrás que tú no quieres que veas porque la discontinuidad no es tan obvia, por decirlo así. Entonces, siempre, tenga muchas figuras, con pegar un paper con RD, y, básicamente, los test de mirar, más o menos, cómo se ve el RD, pues, son muy poderosos acá, ¿no? Entonces, ¿qué gráficas deberían siempre, siempre incluir? O sea, con vista de lo que deberían incluir. Entonces, básicamente, ¿cuál es el resultado? O sea, en este caso, digamos, el ejemplo del Fosner sería logaritmo de luces nocturnas por la variable que corre, que en este caso sería lluvia. Entonces, esa ya la hemos visto arriba. Exacto. Ahora, si ustedes viven en esta base de datos, y ustedes hacen esa gráfica, esa gráfica se va a ver muy bien, porque hay muchas lluvias que de pronto no tienen autos, y hay mucha varianza. Entonces, uno normalmente lo que hace es que agrupa el eje, digamos, la X, en bins, o sea, como en diferentes intervalos. Es casi como hacer un histograma, ¿no? Entonces, uno cuando hace un histograma, llega y agrupa datos y dice, ¿qué densidad hay? O sea, aquí es muy parecido. Llegué y agrupa datos de la X, entonces dice, bueno, agrupa en cada 5 mililitros. Y voy a decir cuál es el promedio del auto. Y eso hace que se vea mucho más bonito. Aunque, simplemente es como que es más fácil de ver las cosas, porque así, no sé, se quita un poco el ruido que hace. Oye, yo no puedo hacer esto para diferentes tamaños, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa si la hago con 5 mililitros, con 10, con 2, ¿no? Y pues, hay una parte ahí que es como un poco un arte, de cuál es un buen pin ahí, no hay una respuesta correcta. Entonces, es como, bueno, ¿qué pasa si la hago la gráfica con un mililitro? No sé, muy fea. ¿Qué pasa si la hago con 100? También sabe muy fea, porque básicamente no va a dar como variación. Entonces, bueno, pronto con 5 funciona. Hay una parte de hacer eso. Entonces, lo que les decía, entonces acá básicamente ustedes ponen en el eje X estos pins, con cuál es el centroide y en el eje Y, cuál es el, pues, el promedio para cada uno de esos pins, ¿no? Y muchas veces lo que uno puede hacer es, una vez grafica esto, grafica una regresión flexible o una regresión cuadrática o lo que sea, para básicamente ver cómo se ve, cómo es la forma funcional que está detrás de eso. Entonces, si nos volvemos de nuevo al ejemplo, piensen en lo que hizo este hombre, esta gente, porque lo pueden ver realmente. Acá, entonces, está el Rainfall, ¿no? Está centrado a cero. Eso también es muy común para decir ese punto de corte, pero no es necesario. Y, lo que hacen es, si se dan cuenta, obviamente, hay gente a la que le llovió seguramente 47, pero no lo graficó. No es que no lo graficó, sino que le hizo pins de 50 o no. Entonces, acá está el de 25, de 50 a 100, entonces lo graficó con un solo punto, de 75, algo por el estilo, y así. Graficó intervalos de confianza en cada uno de esos, ¿no? Como básicamente, ¿cuál es el promedio y cuál es el, el, practicamos intervalos de confianza en ese promedio? Y graficó una forma funcional cuadrática, se ve como ahí, como para uno ver más o menos cómo está variando eso. Listo. Entonces, hasta ahí, es lo, lo típico. Listo. ¿Qué después se hace? La probabilidad de tratamiento por la variable correcta, o sea, el eje X. Entonces, el eje X está, la variable que va cambiando, después está el punto de corte, y uno muestra cuál es la probabilidad también. Así, sea un sharp hardy, o sea, que todo el mundo a la izquierda, no se trate, todo el mundo a la derecha, Es importante mostrar esto para que la gente vea que así está diseñada la ley, ¿qué así debería ser? En la práctica, así es. ¿Sí? Porque muchas veces en la práctica las cosas no son como la ley dice. Entonces, asegúrense de tener una gráfica como esa. Y esto le dice a uno, pues básicamente, qué tan relevante es la primera etapa. O sea, qué tan fuerte es. Y acuérdense que si uno tiene la primera etapa que no es muy fuerte, los problemas que ahí vi traen pueden ser peores que la solución, Porque acuérdense que uno tiene como esta fórmula que es el beta verdadero más qué tan no exógeno es el instrumento, o sea, la covalianza entre el instrumento y el error, dividido entre la covalianza entre el X, o sea, en este caso, si es tratado o no, y el instrumento. Entonces, si ese denominador es muy pequeño, todo ese número va muy grande. Entonces, el sesgo de ahí se va a volver muy grande. Entonces, esto le dice a uno, bueno, qué tan bueno está esto. Entonces, aquí, por ejemplo, en este caso, decían, no, pues sí era bueno, porque para... Entonces, va a estar la gráfica que les decía, el X está corriendo, y le dice a uno, bueno, hay un salto grandecito. Se ve ahí en la gráfica y va a ser súper significativo que es importante y todo eso. Listo. Logramos. Muy bien. Listo. Después está la densidad de la variable X, básicamente es el test de Macquarie, que uno quiere ver que la gente no puede elegir exactamente si está a la izquierda o a la derecha. Entonces, puede que haya más, uno puede decir, la gente está moviendo hacia la izquierda o a la derecha como un incentivo, porque existe esa discontinuidad, pero no puede elegir exactamente dónde está. Y si no puede elegir exactamente dónde está, la densidad debería ser suave en el punto de corte. O sea, no debería haber saltos. Listo. Y muy clave que también lo habíamos visto básicamente mostrar los covariantes, entonces, por ejemplo, en el ejemplo de Littam sería la edad, el género, si son furanes o no, por la variable que corre y mostrar que en el punto de corte no hay saltos. Entonces, le dice a uno, no hay saltos en los observables, no debería haber saltos en los no observables. Es casi como un test de balance en un RCT. ¿Están de acuerdo o no? Las pruebas de balance, es así lo que hago, listo, que ponen como todas estas variables y que es como tales, hicieron una regresión con esos variables. Sí, o sea, la reserveta. Sí, 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 o sea, digamos, pues en este caso es que te lo hicieron de las dos maneras. Esta es la figura donde tienen el eje X, tienen si llovió o no, pues, o sea, cuánto llovió y acá, digamos, el porcentaje con electricidad, pues, todo pretratamiento, el porcentaje conectado, etcétera, etcétera, y se ve que no hay saltos. Después lo hacen con la regresión, acá te ponen el beta con el tema de la confianza y pues se ve que básicamente ninguno es estadísticamente diferente de 0. Entonces, lo hacen de las dos maneras, básicamente. Hay veces también hacen una tabla. Lo hicieron así para no resolver. ¿Tiene sentido eso? Por ejemplo, el del taller 3, es otro, bueno, ese es más bien una, pero es no, es, no, el de, el de, me arrepentía un problema que es de, del solo popular. Ajá, sí. Ahí ponen una tabla, ¿no? Igual, bueno, siempre ponen una tabla. Sí. Pero es otro método, ¿no? Es otro método, porque ahí lo que están, ahí lo que están ellos diciendo es una cosa medio rara, pero eso también era, era más común antes y cada vez se hace menos. Si quieres bajemos la cantidad. Y lo vemos. Entonces, básicamente, por acá tengo el mismo del pacer. Ajá, el pacer. Entonces, este, ahí estamos de acuerdo, es un pacer de diferencias en diferencias. ¿O no? Entonces, el supuesto de identificación es que las primeras son paralelas. Entonces, en cierta medida, a mí lo que me debería importar es esta figura que muestra que antes no hay diferencias y después sí. Listo. Ellos adicionalmente, yo siempre te acuerdo con lo que tocaba de decir, ah, bueno, ellos tienen también esto en la tabla, ¿no? Básicamente, años antes, cuando implementé y después. Esto es básicamente gráfica. O sea, estas gráficas que están acá, es el log. Listo. Entonces, aparte de eso, ellos tienen esto. ¿Es esto? Sí. Sí. Entonces, lo que se está mostrando acá básicamente es qué tan diferente son los tratados de los controles después de que empezó el piloto. La pregunta 1. Sí. Bueno, sí, exacto. Es la pregunta 1. Entonces, esto te dice, son diferentes en algunas variables, no tan diferentes en otras. Eso está bien. Esto no es un supuesto identificación. Pero, de nuevo, aquí hay una parte que no está en la estadística, pero, pues, definitivamente, yo sí muestro que tienes parejas en tus manos y perros en vacunación, pues, está muy bonito y todo, pero eso no va a ser un buen control. Entonces, esto es como diciendo, mira, son diferentes, pero no tan diferentes. Entonces, estas diferentes yo las puedo corregir porque son tan importantes, con diferentes, diferentes. Pero este no es un supuesto identificación en sí. Ahí lo fuerte sería si son diferentes, pero en el potential outcome es como si se están seleccionando el tratamiento por su... Exacto. En este caso, es como el desempleo, ¿no? Exacto. exacto. Entonces, son diferentes, pero no tanto en el desempleo, no hay tanto problema. Claro, pero tú tampoco, pero digamos, fueron las variables que están causando cosas raras. Que no sabes. Sí, que no sabes, entonces, como están un poco, mira, en promedio son muy parecidos. Tienen unas diferencias, ¿no? Lo de Pereira y eso, pero no es tan grande. Ok. Son buenos controles. Justo hacer una pregunta que yo tenía en el Two-Way Fixed Effects, creo que es. Sí. O sea, por ejemplo, hay una razón por la que, bueno, si hay unidades que se van tratando de diferente manera en el tiempo, hay una razón por la que unas unidades son más tratadas, bueno, tratadas antes y otras no, si es voluntario, ¿no? ¿Eso no influye en la inferencia causal? Sí. Porque entonces, acuérdate, acuérdate de cuando está en su puesto. El supuesto es que el tratamiento condicional a los Fixed Effects es aleatorio. Entonces, si la gente está tratando porque eligieron tratarse, ya no es aleatorio. O sea, si se están eligiendo el momento en el cual se van a tratar por los Potential Outcomes, ya no es aleatorio. Ya no es aleatorio. Entonces, ya no se cumple los supuestos de... Exacto. Entonces, eso es bien importante porque entonces, este es el ejemplo típico de por qué esto no funciona. es si uno puede hacer una diferencia en diferencia de cuál es el efecto del semáforo en lo que sea. Porque el semáforo se asigna porque el Potential Outcome está cambiando. Es lo opuesto aleatorio, así controles por efectos fijos de tiempo y efectos fijos de municipio, de estado, lo que sea. Entonces, eso no funciona. ¿Sí? Entonces, es alto. Así tú, veas que antes van a entender paralelas, pues no, está haciendo tratados porque algo más está cambiando. no funciona. Precisamente. Entonces, ahora, hay unos casos que no están obvio porque hay veces que el Estado, no sé, que el gobierno llegue y dice, o sea, por ejemplo, que, o sea, es que indiferencia, indiferencia, pasa con muchas cosas. Antes de que no hace una diferencia, indiferencia sobre el efecto de poner un control de precios en alguna cosa o algún bien, control de precios. Entonces, ¿cuál es el efecto de controles de precios? En algo. Entonces, pero el control de precios prácticamente el gobierno lo puso por algo. Así uno no lo observa porque el precio internacional está cambiando de pronto y sabe que le va a pegar en un mes. Entonces, paralela se ve paralelo. Pero si no fuera por tratamiento, cambiaría. O sea, el potencial no puede estar cambiando. Y porque el potencial no puede estar cambiando. Creemos que va a cambiar, se está cambiando. Entonces, todo depende de cómo se hace en algo también. Eso es claro. Y es una parte que, de nuevo, no se puede demostrar pura argumentación. con precios es muy difícil, más justo. Muy difícil. Pero a veces, pero se hace, o sea, el que se hace, se hace. O sea, que hay otra gente que lo ha hecho. Muchos investigadores lo hacen. Pues sí, porque justamente un subsidio, un precio máximo, un precio viene por algo, ¿no? No, 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 porque son costosos. Sí, 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 sí. Entonces, sí, es como raro. O sea, lo ideal es cuando uno dice, no, o sea, el gobierno, por ejemplo, hay unos que la gente suele hacer, de, creo que en Ciudad de México o en Ciudad de México, Nadie dice que lo quise hacer, ¿cuál es el efecto de construir líneas de reto o del metobús en acceso al mercado laboral? ¿No? Entonces, construí una línea al lado y ahora puedes acceder a más trabajos. Más fácil, más rápido, lo que sea. El gobierno, entonces, puedes hablar de diferentes indiferencias. ¿Cuál es el problema? Que el gobierno construyó la línea de método desde el producto donde sea por algo. O sea, no la construyó anatoriamente. Tú puedes comprar por efectos fíos o lo que sea, pero es porque de pronto ahí es donde más gente está viviendo, la ciudad que más está creciendo, no sé. Pero, muchas veces pasa que los gobiernos tienen planes y no los terminan. Entonces, dicen, voy a construir 10 líneas de método, pero tenía construido 7. Entonces, casi que te queda como 3 controles naturales. Porque es como, era un plan, pero no lo terminó haciendo por alguna razón o algo por el estilo. Entonces, eso es como ilerial, es como, bueno, de pronto se iba a hacer y se está haciendo por algo, pero una parte que no se hizo. Entonces, son controles similares en cierta medida. Pero bueno, eso de nuevo depende de cada una de las situaciones que van a estudiar. Dave, tú tienes una pregunta. Sí, es sobre el tema de instrumentos y es algo que vi en la grabación, pero como que no me acabó tan claro. Y es que dijimos que tenía que haber monotonicidad para poder usar el instrumento para estimar el átimo. Sí. Pero, o sea, ¿qué tan estricto tenemos que ser en ese supuesto? Porque, o sea, siento que es demasiado difícil que nunca haya defiers. Bueno, todos esos supuestos nunca se van a cumplir 100% perfectamente a la realidad. La pregunta es como ¿qué tan lejos estamos? Y eso es una pregunta medio subjetiva. Si hay una persona que no hizo caso, bueno, está bien, es un defier, pero es como que no. Sea que los defiers son igual de grandes que los compliers, o sea, ya estás. Y, o sea, para serles sinceros, hay papers que dicen exactamente, bueno, o sea, como que relajan todos esos supuestos. Dicen, bueno, ¿qué pasa si hay menos defiers que compliers? Entonces, ¿qué identificamos? Y eso existe. Y te dice, bueno, entonces, es un upper bound o algo así, un lower bound, pero todo eso ya está la verdad más avanzada que tenemos. Pero por eso le digo, todo supuesto que en la vida real nunca es perfectamente. Es imposible. No tenías paralelas, eso es imposible, que el ID exactamente no va a comprar, eso es imposible, que el ARDI, o sea, todo eso es imposible. Bueno, el ARDI es como el mejor y todo esto. Pero, pues, ¿qué tan lejos estamos de la realidad? Estamos muy lejos, no, o sea, como la realidad está muy lejos de los supuestos, ya paremos. Ok, perfecto, perfecto. Y la otra pregunta que tenía era, cuando estamos haciendo un event study, en todas las que usted tiene, quedan como súper bonitos los intervalos de confianza, como al, o sea, como que queda continuo. si yo tengo intervalos de confianza, que sean más bien como rayitas, también se vale. O sea, como que en cada punto, lo que hacen estas, digamos, si vemos este, esto es una cuestión visual. Acá, lo que pasa es que no es muy claro, pero detrás, hay unos puntos y unos intervalos de confianza, no es que sea continuo, lo que están haciendo ellos es unir los puntos, que una tablaza se ve más, pero, acá hay unos puntos, lo que están haciendo ellos es unir los puntos con líneas. Ok, ok. Pero digamos, acá hay como un intervalo de confianza, acá hay otros, son discretos, pero ellos los unen para que se vea medio continuo y como dar una impresión de hacia dónde va la cosa. Ok, perfecto, perfecto. Una cosa netamente visual. Sí. Gracias. Listo. Entonces, pues, esto concluye el curso. Bueno. Así. Ahora hablamos todos del canal. Entonces, básicamente, te quedan tres clases. ¿Estamos de acuerdo? Uno, dos, tres. Entonces, hay dos cosas que pongo a hacer y la dejo a la elección de ustedes. O hay tres, en realidad. Una es, yo las siguientes tres clases les traigo papers que creo que les podrían interesar de diferentes métodos y se los expongo, como se lo ha escrito yo, no lo escribí yo. Entonces, les digo, vean, este paper utiliza una reacción discontinua como el día de dormir. Esto es más o menos lo que mostró, las grafiquitas, las tablas, cuáles son los impuestos, los podemos discutir. Y pues yo creo que es un ejercicio interesante. Más o menos como el que les toca hacer a ustedes para el examen. Esa es la posibilidad. Otra posibilidad es que hacemos clases de repaso. Entonces, yo me conecto, se conectan los que quieran y preguntamos sobre el taller, sobre talento y preparación del examen, lo que quieran, y respondemos dudas. Si nos siguen conectando. Y la tercera opción, supongo que es una tercera opción y no hacemos nada. Claro, nos vemos el 30. Son las tres opciones. Entonces, pues no sé, ¿qué quieren ustedes? Es su tiempo. Repaso, profe, profe. Sí, yo opino que repaso está bien, profe. Pues también es una mezcla, podemos de pronto, la próxima clase, un paper y otras dos de repaso, o sea, no sé. Sí, eso suena bien, profe. La siguiente con un paper y ya las dos últimas, tal vez hasta juntamos más dudas y así. Bueno, no sé qué opinan los demás. ¿Les parece eso? Ok, vamos a decir, yo me consigo un par de papers, porque pues, no los vamos a todos detalles, entonces, dos o tres y, y los discutimos. O sea, yo creo que esto es como un ejercicio chévere, es como, eh, perfecto. Entonces, sí, como presentamos papers, discutimos los supuestos, cómo funcionó, qué no funcionó, qué es una pregunta interesante y, eh, a la siguiente hacemos un par de, de clases de dudas. Eh, vuelvo y repito, para los que no han seleccionado, seleccionen paper, si no lo han seleccionado, ¿sí? ¿Quién falta? No sé. Dios. Vamos a juzgarlos. Exactamente, vamos a, vamos a hacer public opinion. Todo el mundo puede ver esto, entonces, no sé si se ha olvidado. Ah, para que me termine a mi bolsito. Más bien, no, lo veo acá, si me salgo. Ok, a ver, vemos, ¿pero les pareció algo en los papers o no? O sea, no sé. Sí. Interesante. ¿Está difícil o está fácil? Eso es lo que quería hacer, pero no sé si les iba a gustar o no. Es decir, a ellos no nos están como muy sofisticados. ¿Por qué? O sea, de la forma o lo que hicieron el método. Regina, ¿tienes una pregunta? No estoy seguro, honestamente. Sí, profe, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, para descargar el paper, tengo que pagar 17 dólares y le quedan. No vas a pagar nada, ni por error. No, dos cosas. Primero, todos estos jurnans tienen acceso a ustedes desde Litama. Ok, no están en Litama, no pasa nada. Si se buscan ahí como en la biblioteca Litama, hay una manera de hacer proxy, yo no sé qué, y se lo vean poder bajar gracias. Ok. Si eso no funciona, por alguna razón, que puede pasar, entonces, métanse en la página de los autores. Literalmente, ponen autor, página web, o lo que sea, le van a ponerse en la página web del nombre, y, con probabilidad, 9, 99%, todos tienen un PDF gratis en su página web del paper. Segurísimo. Nunca paguen por un artículo. Nunca. Nunca. Entonces, seguros. Y le aviso. Sí, seguro. Exacto. O, bueno, sí, o podemos usar Sci-Hawk, no sé si puedo decir eso en una grabación. Pero, comprobé ya uno, los autores ponen en su página web. Los PDFs, los autores quieren que la den a los papers. Los que cobran son los jurnans, los cuales autores están con cero pesos. O sea, les da igual si cobran o no cobran. Sí. Tú pagas para ti. Tú quieres que te molestes. Es un scam, básicamente. Es una pirámide. No sabía eso. Pero entonces, no, no paguen nada. Pero de verdad, pues faltan unas personas por elegir paper, elíjanlo rápido, les das algo que les parezca interesante. Aquí, pues, usé otros, ¿no? Pues aquí todavía quedan unos. Y si no les gusta ninguno de esos, me dicen y pues podemos buscar otro. Pero pues, pues eso es. Profe, yo le quería contar algo rapidísimo. Obviamente, como soy súper buen mexicano, llamé a Locatel para avisar que me había enfermado. Y me recomendaron que tomara ivermectina. Dios. Y casi, casi le dije como, pásame tu mail para compartirte unos muy buenos papers. No, está complicado. O sea, sigue dando ivermectina. Bueno. Pero no te la dieron, solamente te lo recomendaron. No, me recomendaron. Me dijeron, ah, deberías tomar esto que se llama ivermectina y yo. Muchas gracias. Pero no, y de pura duda, recomendaron a, a citromicina. ¿Sol ivermectina? Sí, sí, lo recomendaban en como una listita que te mandan por mail. Ay, Porque a citromicina es peor, porque es un antibiótico. Uf. Sí. tiene el problema de que podemos estar generando resistencia a la antibiótica sin ningún, pues digamos, sin ninguna. Lo que decían es que te recomiendan la citromicina porque, para que no te vaya una bacteria en los pulmones, y solo te la recomiendan si tienes una tos muy fuerte. Es lo que dice, pero, yo no quise tomar nada de celular. No, no te la tomes. No, no puede ser. Porque la citromicina, bueno, para los que no saben, se utiliza para muchas cosas. La razón principal para que se utiliza, te lo digo, si ustedes googlean, es para para enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ustedes siendo jóvenes, con probabilidad de adquirir más enfermedades de transmisión sexual bien alta, si no saben, la mayoría de la gente, el 80% de la gente adquiere al menos una enfermedad de transmisión sexual en su vida, pues puede que estén dañando la posibilidad de curarse de esa enfermedad en el futuro. Entonces, no sabe que venir. No sabe que venir. Pues sí. Quiero, no. Entonces, bueno, sí, no, no sé, hagan lo que quieran con su salud. Yo mejor no hago recomendaciones. Ustedes ya bien, ¿cuál la vida es? Podrán decidir. Por ustedes mismos.